Estas entrando a la discoteca del aire con DJ Noé, la evolución. Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver, con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me he perdido en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero verte Y adentro te enloquece Y habla, manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el seso la noche es larga Ua, 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 rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y encima tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besé, pum, pum, girl Es una vecina cuando baila Quiere que el mundo la vea I like you, pum, pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besé, pum, pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum, pum, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Claro, y poner las reglas, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besé, pum, pum, girl Es una vecina cuando baila Quiere que el mundo la vea I like you, pum, pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besé, pum, pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum, pum, girl Ay, mujer, echa el cuento como es Esa historia es al revés Tú lo sabes y yo también Ay, mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo Ese puñito lo toqué y yo Esa gatita la toqué y yo Con lo que tengo y yo, y yo, y yo Esa boquita la besé y yo Ese puñito lo toqué y yo Esa gatita la toqué y yo Con lo que tengo y yo, y yo, y yo Es que no es de sonar, te hablas de brazada, te bendita Te toman una foto y tú sabes que estás de rica Y siempre con tus amigas viviendo la película Con lo conmigo y yo, como Drácula Tiene actitud como asesina Esa puerta activa Pa' la fumadera, pa' la hoja, desde la encima Viviendo culo pa' nadie, porque eres quinta Y pa' la vaina activa Me encanta el tracento de Colombia Y ese teneo de borigua cuando baila Con ese vuelvo parece venezolana La dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Ay, mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la nalga fuiste tú Esa comida la de serio Es el perdido lo toque yo Esa es la vida la de yo DJ Noise, The Evolution, from Philly Con lo mejor en mezclas Que de mí ya te olvidaste Que de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Sienta Que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo firme Mientras que te inventas Dar, pa, 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 pa Mi cama suena y suena Esta es la discoteca del aire Con DJ Noise La Evolución En mi cerradura La mancha tuya De esta calentura Contrate a la base Con este huevo No tienes pasaje Esta noche venga Pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Si te pasas por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En tu impresión dicho Viviendo pena Supino que estaba sola Y me salió el Instagram Hay un DM que escribió El tema Cuando te vi Supe que no eras para mí Seguro tenías ayer Que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Pero cuando te vi Te juro que me decidí Acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó Caminando en la calle En mí apretaste la mano Y yeah Sentí ese no sé Qué, no sé qué Del que tanto hablé No sé qué Y no pensé Que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah Solo quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizás Tal vez No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte Porque No me gusta Por Los besos prohibidos Lo que he escondido Me gusta Que me hablen Me ayuto Así de piraito Me gusta Donde haya peligro Donde haya delirio Me gusta Es malo Pero es que me gusta Y sí Y yo sé que la noche No son sola para mí Que tú tienes a alguien Pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas Cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan Digo que nunca te he Somos amigos Pero tenemos tribuneños Nos vemos escondidas Y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te ama Pero en su cama A mí fue la de quiso Y lo bueno Busca lo malo Y lo malo Busca lo bueno Podemos pecar Pero sin arrepentimiento La gente es tribuna Y como quiera Yo lo tengo Repetimos siempre que puedo Porque me gusta Pregunta dale Que duro Por eso prohibido Lo que he escondido Me gusta Que me hablen Me ayuto Así de piraito Me gusta Donde haya peligro Donde haya delirio Me gusta Es malo Pero es que me gusta Y sí Y yo sé que la noche No son sola para mí Que tú tienes a alguien Pero me quieres a mí Y yo sé que me piensas Cuando estoy lejos de ti Y si me preguntan Digo ¿Quién te atreí? Siente la evolución del sonido En tus oídos Con DJ Noir Estreñándote Estreñándote Pensando que Cuando volverás a ser mía En tu cama Con que me olvidas Sabes que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby ¿Quién diría? Que me enamoraría de ti Sabes que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby ¿Quién diría? Que me enamoraría de ti Sigo pensándote Sigo pensándote Imaginándome Que estás tocándome Y provocándote Hay secretos en mi habitación Loco por volver a verte Y recordarte Cómo te hago subir al cielo Dos cuerpos, una sombra Y agarrado de tu pelo Tus gemidos, tus siluetas Y aparecen en mis sueños ¿Quién diría? Que entre tantos Soy tu dueña No te esfuerces con su mierda El fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabes que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby ¿Quién diría? Que me enamoraría de ti Sabes que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby ¿Quién diría? Que me enamoraría de ti Los recuerdos en tu cuarto Te dejan dormir tranquila Tantos los momentos Yo sé que no los olvidas Y sé que duermes Con mi camisa en tu piel Si se le ve el olor Búscame otra vez Si me preguntan por ti No sé qué decirles Pues lo que conocí de ti Es confundirme Sabes la verdad No te quiero ofender Cómo lo haces Vuelvo a perder Dime a ver No te esfuerces con soñarlo Si el fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Yo llevo la cuenta Yo llevo la cuenta Ser la quinta vez Pero yo no entiendo Por qué no lo ves Tú estás demasiado buena Pa' rezar con él Tremenda mujer Pa' rezar con él Y si te busca La cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana Vuelve a hacerte daño Por eso vamos No llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey Con mis labios quiero recorrer Yeah, yeah, yeah Cada espacio en tu piel Haz algo que no se ve Hey No me digas Que piensas seguir Con lo mal que te fue No me digas Que piensas volver Y si te busca La cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana Vuelve a hacerte daño Por eso vamos No llores Deja que yo te enamore La evolución La evolución Nunca Me trata incómoda mal Aunque de eso se me olvide Cuando estamos en la cama Oh no A mí me gusta Que me dejan por ella Al oído por la noche Cuando nos vemos lo sé Es un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero no es un buen amante Que importa Unos años en más A mí me gustan los mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mando flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo que sí que quiera darme Que me vuelva loca 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 Pero un viejo está segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que es la hora Yo estoy activo 24-7 Que conmigo no se muestran los juguetes Yo todavía me hago de paquete Pero si te gustan los sopas con otros vete Los que me gustan los mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo que sí que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Y prefiero un tipo Que de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Y prefiero un tipo Que de la talla Cuando yo la vi La evolución Y si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Manda arriba Porque tú te ves bien Tatura Mamatita te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo conmigo Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Tura Tura Tú eres la máquina La máquina del baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo Caile Ese perfume Se siente en el aire Algo con Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa Media escandalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Si fue tu delito Eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama Y te pongo la esposa Tienes el toque 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 Miren el material Edición especial Tienes el toque 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 Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Más arriba Porque tú te ves Tatura Mamacita Te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu piel Tatura Dímelo, dímelo conmigo Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura Tura Tura Ayuda como vuelve De ram, pam, pam Mi mente maquineando En un plan, plan, plan Si me dejen esa curva Le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este Me gusta como mueve De ram, pam, pam Mi mente maquineando En un plan, plan, plan Si me dejen esa curva Le doy pam, pam Belleza retumba La otra pa' la tumba Uno, dos y tres Vamos a darle La envidia que se calle Saludo a cada nena Que paraliza en la calle Como tú te llamas De donde tú eres Dame el número Puede estar contigo En detalle Tienes el toque 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 El toque El toque El toque Ese que es luce en el Cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer Fuera para mí Perdóname Que lo tenía que decir Tura 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 Nicky Champ Steve Aoki La emulsión La emulsión Vamos a darle a esto Si tú estás molesto Sácalo del cuerpo Olvida a todos los manos Ya no te ha mover ese cuento Porque no te toma algo Que te quite eso Busca a quien te guste Para que le ropa un beso Baila con el ritmo Y no te quede atrás Moviendo tu cuerpo Dale duro y tra El corazón se te acelera La presión aumenta Y el DJ pone la music Pa' que todo se prenda Hay que tomar Y no vamos a parar Quien quiere gozar Gritar y bailar Y que no importe Lo que te dirán La vida es corta No vamos a parar Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Me llevo esa loca Mami a mí me gusta Cuando mueve esa nalgota Me gustan chiquitas Pero también la grandota Se meten los tragos Y se montan en la nota Y qué pasa Si esta noche Yo me llevo dos Nos vamos en el carro